Hoy te voy a presentar cómo hacer un centro de mesa bajo con rosas rojas. El material que vamos a utilizar es una caja de cristal, espuma floral, hidrogel transparente, brillo, rosa roja, follaje, ruscus y campanita. Primero hidratamos la espuma floral, la dejamos que absorba sola el agua lentamente. Una vez que ya está hidratada vamos a ir poniendo la campanita, individualmente lo vamos cortando. Ramito por ramito y la vamos a ir insertando en la espuma floral ya hidratada. Es importante que la espuma floral se hidrate sola, no la podemos sumergir porque entonces no toma agua las flores. Ok, ya está lista, la sacamos y empezamos a enfollajar. Insertamos la campanita una por una alrededor de la espuma floral. Lo vamos poniendo y así hasta cubrir todo lo que viene siendo la espuma floral. Nos queda de la siguiente manera. Así. Aquí vamos a empezar a insertar la rosa. Son nueve rosas. Vamos a poner hileras de tres. Una al centro. Orilla. Orilla. Todos al mismo nivel. Y vamos a seguir con la siguiente línea. Es un arreglo muy bonito y muy fácil de hacer y aparte rápido de hacer. Así queda. Después vamos a poner el ruscus. Le vamos a poner brillo. Para que la hoja se vea más bonita. Y lo vamos a ir insertando, cortando e insertando. Una por otra. De esta manera. Y todo lo vamos a poner alrededor de la regla. Lo terminamos. Así queda terminado. Centro de mesa. Usamos nuestra caja de cristal. Lo ponemos al centro. Y le ponemos las bolitas de hidrogel ya hidratadas. Previamente hidratadas. Alrededor. Le da un toque muy bonito. Y lo ponemos sobre un espejo para que le dé más luz y más vista. Y mira que bonito se ve. Le podemos dar un plus poniendo pétalos alrededor. O bien le puedes poner velas. Y esto es todo. Este es el arreglo ya terminado. Espero te guste. Bye bye.